Hola, bienvenido a la devoción matutina, hoy camino con Dios, jueves 29 de julio de 2021. El título de hoy, la importancia de la laboriosidad. La lectura bíblica la encontramos en Ecclesiastes 9.10 y dice, Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el Seol a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Abejitas Laboriosas es el nombre de la primera clase progresiva del Club de Aventureros. Ya a la tierna edad de 6 años, los niños aprenden la importancia del trabajo, la diligencia, la responsabilidad, la puntualidad, la disciplina y la productividad. Con pequeños requisitos van formando su carácter, teniendo en cuenta el trabajo como algo positivo en sus vidas. Cuando Dios creó el Edén, le encargó a Adán la tarea de labrar y cuidar la tierra. Tenía varias ocupaciones y el trabajo era una bendición para él. Lo fue también después al salir del huerto. Pero nuestra sociedad promueve los mayores gastos en el ocio y la comodidad excesiva. Parece que cuanto más caras o prolongadas son nuestras vacaciones, cuanto más lujo podemos adquirir o cuanto más gustos electrónicos nos podemos dar, mejor estamos. Es cierto que muchas de esas adquisiciones vienen a costa de un arduo trabajo, pero no siempre es el caso. Dios nos dio fuerza, facultades, capacidades y creatividad para espaciarnos y hacer un uso sabio, productivo y activo de nuestro tiempo. Nuestro creador que sabe lo que constituye la felicidad del hombre, señaló a Adán su trabajo, el verdadero rejocigo de la vida. Adán le encuentran solo los hombres, las mujeres que trabajan, los ángeles que trabajan diligentemente, son ministros de Dios a favor de los hijos de los hombres. En el plan del creador no cambia la paralizante práctica de la idolencia. Adán veía el trabajo como uno de los placeres más elevados de su existencia y el siervo contra la tentación y como fuente de felicidad. Quizás tienes un empleo, quizás no, quizás lo tienes como una fuente de ingreso o quizás trabajas solo medio tiempo, sea cual fuera tu realidad. Te invito a evaluar el trabajo como una bendición, a considerar en qué aspectos crees que podrías estar desempeñándote mejor, cómo podrías optimizar más tu tiempo y qué otras tareas te gustaría realizar en tu tiempo libre. Preguntándole a Dios si hay algo más que podríamos estar haciendo de nuestra parte para rendir un servicio aún mejor, más honesto y eficaz. Muchas veces cumplimos con lo que nuestras jefes nos piden, pero por sobre cualquier jefe está Dios. Después de escuchar este lindo devocional, los invito a orar. Oremos. Nuestro Padre que está en el cielo, te damos las gracias por tu infinito amor y misericordia para con nosotros los jóvenes. Gracias porque a través de esta devoción nos invita a seguir adelante y a no caer. Nuestra vida te la entregamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Esta devoción matutina fue a cargo por los jóvenes de la iglesia central de Mene en el estado Zulia, Venezuela. Mi nombre es Ixada Sánchez, Jesús Reyes, Ángel Sánchez, Jeremy Hernández y Margelis Díaz. Los esperamos mañana.